En el último episodio de Spearrunners. Tetas. Y ahora, el nuevo. Antonio, es hora de unirse a la partida. Pero una cosa, explícale a la gente quién coño es XL, porque no lo saben. Pues si se hubieran visto… ¡Adiós! Si se hubieran visto, el resto de vídeos lo sabrían. No, porque lo saben, los viejos. XL nunca ha salido, solo ha salido el otro. Ya le estoy dando la esquizofrenia, míralo. XL es el mamonazo de XL, pero cuando se va de party a penetrar vaginas. Vámonos de fiesta, factory. Bro, me parezco a XL cuando voy de fiesta a penetrar vaginas. Nacho es el tipo de persona que cuando va a mear, mea. Espearrunner. Porque mientes, se acaba de cagar 40 minutos. ¡Qué falso, colega! ¡Qué puto falso, hermano! Vámonos de fiesta. ¿Qué? Bueno, 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 a mí me están tangando, ¿eh? A mí me están… Ha dicho tang. Ha dicho tang. Mi neurona. Prefiere darme a mí, mi propio misil. Qué cojones fue eso, hermano. ¡Ay, ay, ay! Me pone a hacer brazen. ¡Cómete mi caga! Nacho, vuelve. ¡No! ¡Qué fácil es este juego! Que ha salido de supervelocidad un poco, ¿no? Un poco pa… ¡Buah! Me ha chupado el polla. ¿Qué coño hacemos aquí? No sé. Hostia, somos Pedro Sánchez cuando llegó el gobierno. ¿Qué hacemos aquí, tío? Iba surfeando las bolas de fuego, tío. ¡Surfeo las bolas! Perdón, ha sido mi gato. ¡Pero bueno, pero bueno! ¿Qué coño le haces a tu gato? ¡Stayin' Alive! ¡Stayin' Alive! ¡Nacho! ¡Dime, bro! ¡Dime, bro! ¡Nacho! ¡No! ¡Vamos, tío! ¡Nacho la chupa! ¡Titititas! ¡Nacho qué, Javi! ¡Nacho la chupa! ¿Qué coño le dute? Woody Harrelson. Glory McEnroe. Boosty Master. Soy Putita 2. ¡Oh, Dios mío! ¡Me lo he comido todo! ¡Me lo he comido todo! ¡Cómo te he leído el co... ¡Oh, Dios mío! ¡Y diamantes! ¡Ah, me quedo aquí, vale, tío! ¿Qué pasó? ¡Pero hermano! ¡No bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡No puedo más! ¡Ya acabo de empezar! ¡Tititititas! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bueno, Antonio! ¡Bueno, bro! ¡Un saldito! ¡Pero este hombre! ¡Por qué va a la puta velocidad? ¡Ah, el sonido! ¡Gran salto! ¡Ala, la, la! ¡Uuua! ¡Soy con una erección! ¡Voy para arriba! ¡Cuando menos te lo esperas! Aparece ¿Qué cojones? Dilo, dilo Bro, tío, buen gancho Gracias, tío Bro, tío, buen gancho Hijo de puta, puta ¡Ábrelo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo la juego? Un tío acaba de decir más turbo, pero de más turbo, como más nitro y me he dado cuenta que se asemeja a la palabra MASTURBAR No entiendo la broma, ¿me la puedes explicar? ¡No! ¡Oh, shit! ¡Tío! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! El mejor videojuegato, babe Si no ganas, eres un prox El mejor videojuegator de la historia de Minecraft ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Eres un proxeneta! ¡Yo soy guay! ¡Tititititas! Fuiste tú que le pusiste la mano encima a Antonio Que le puse la mano encima aquí ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Que pase y que no vuelva algo de eso dijiste ¿En serio? Hombre, pero ¿y la paliza que le metimos a todos los que llevaban el sitio, tío? ¿Cómo? ¿La paliza? Sí Sí, verdad, verdad, me acuerdo Me han hinchado más, tío Me ha chacado con unos homorales A un Pablo le rompimos el vaso El vaso, o sea, súper concreto, ¿vale? Sabe el que le rompió el que sangrado, pero vaya… Le partimos el hueso del vaso Le rompimos el esternón Pero eso es verdad, es de coña Es verdad, verdad ¿Pero el vaso sabe lo que es? Tampoco, le he buscado ¿Cómo no sabe lo que es el vaso, mamón? Se puede vivir sin él, así que si me quieres dar el tuyo No, no, el vaso no ¿Se puede vivir sin el apéndice? No, sin el vaso no se puede Sin el vaso sí ¿Que no? Yo lo he dicho de coña Que no, hermano García Yo lo he dicho de broma, jura No, 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 sí ¿Sí? Venga, venga, sácate el vaso, abocao Venga, a ver si vives, mamón El tonfado, sí Tonfado, sácate el vaso, abocao El vaso, abocao A ver si Te voy a quitar el vaso a mordir, hijo de puta ¡Oh, shit! ¡Bien, bien, 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 bien! De locos Un pedazo de hildo Un pedazo de hildo ¡Pero bueno! ¡Macho, tu madre! No es normal acertar a Nacho, tío Es que no se puede vivir sin él Tío, ¿por qué me paso de ano? ¿Qué? ¿Que me paso de ano? Que bastó, Gaby Yo nunca haría algo remotamente cercano a eso, tío No hay nada, pero nada mejor que un bocadillo de film Hemos sido un niño ajo A igual le va a hacer especial gracias a Pacho Me quiero pegar un tiro, tío, te lo digo en serio ¡Mierda! 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 ¡Me está tocando la tatuada, Nacho! ¿De la tatuada de Minya? ¡Oye, se parece que se llama más lento! Puto gordo esquizofrénico de mierda Aquí hay un vídeo cooking Yo no puedo aquí ¿Qué vídeo? ¿Qué vídeo? ¡Ay, mi cookie! ¡Ay, está el merengue, merengue y mor! ¡Ah, ah, ah! ¡Tío, esto es una puta mierda! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡El puto gordo ganó! ¡Ah! Es un vídeo gordófago de tu parte, tío Me parece un comentario bastante irresponsable Bastante apropiado, ¿no? Lo podríamos decir Estén abrigando por en medio de cuando le roban ¡Vamone! ¡Devolverme mi hamburguesa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Alguien ha dado cuenta de que tengo una puta aceituna incrustada en el cráneo, tío? ¡Noooo! ¡Hijo de puta! ¿Has preguntado por qué me mandaste una foto de una tía de Danganronpa haciendo ajegao y me etiquetasteis? ¿Por qué eres tú? ¿Por qué de tú? ¿Quién era? ¿Quién era? Estaba ya haciendo el ajegao ¿Quién era? Llenamos nuestras pantallas de semen gracias a ti, EVM Vale, voy a comerme un niño ¡Qué basto, tío! ¡Qué puto basto! Me explica la broma Hostia, tremendo ano NFT y Gaby tumbao en el suelo al lab ¡Una bomba! ¡Mierda! ¡No! NFT ¡Pero si no le has dado nada! ¡Hermano! Eh, tío, no sé de qué habla ¡Aaah! Yo, Felipe, hermano Solo ganan chupándole la polla ABM ¿Qué gollito ha pasado? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, pero! ¡Se celebra! ¡Aaah! ¡Atoño es un pedazo de eso! ¡Aaah! ¡Aaah! Coño, la casa de BG ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué, Antonio? ¿Qué? No sé En celdas, brezas de Whitey o The Kingdom Parte 2 ¡Sí, hombre, el Elche! ¡Meme! ¡Sí, hombre, el Elche! ¡Sí, hombre, el Elche! ¡Sí, hombre, el Elche! ¡Ah! Tu cara sí que no tienes nada ¡Aaah! ¡Aquí estoy, hijos de puta! ¡Aaah! Qué fácil es este juego, joder Soy Fortnite Cover Pass Me recordaréis de otros vídeos como ¡Fortnite Battle Pass! ¡Fortnite Battle Pass! Alto por aquí Antonio ¡Lo engancho en el aire! ¡Hijo de puta, tío! ¡Le di al Triángulo, mamón! ¡Brigao! ¡Gilipollas! ¡Listras! ¡No! ¡No! ¡Una puta mierda! Te juro por una puta mierda ¡Este juego mola! ¡Van! 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 ¡No, tío! ¡Listras! ¡Ahora sí es por arriba, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Hoh-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-oh! ¡Hostia! ¡Hmmm! No, era pa' ciclarlo. Cíclame el montapuerco. ¡Oh, amigo! ¿Qué? Salió una onda. Están ciclando cohetes. La verdad es que no. WTF. Se los ha comido todo y le ha dado igual. No. La verdad es que se le ha pelado entera. Vale. ¡Ah, come! ¿He palmao? He palmao, he palmao. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Eh, brin! ¡No le das! ¡Pero, tío, tío! ¡Le chupa la verga el juego! ¿Sabes? Como es mía, pues yo salgo con ganado, porque no es mía la bola, la bola es mía. ¡Le chupa la verga el juego que te cagas, tío! ¿Qué pasa, Antonio, tío? ¡Hijo de la grandísima puta! ¿Cómo le chupa la verga el juego? Easy Game. ¡Gurún con re, cara! Claro, comiéndote las bolas del juego. La gente en el vídeo se estará preguntando que ¿por qué me llaman a Cho8004? El primero que acierte, le enviaré un Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom a su casa. Pues ya sabrás, chicos. ¡Revitar eso! ¡Le ponlo en la caja de comentarios! ¡Like y fab, tío! ¡Compáñelo con tus amigos! ¡Tititititititas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!